Pero eso tiene que ver con los rivales también. Nos falta gol, nos falta gol. No tenemos la profundidad que trabajamos, que esperamos y que los chicos también quieren. No estamos siendo contundentes cuando lo tenemos que hacer. Y hemos venido subiendo en virtud también de los rivales. El Salvador no nos dejó jugar, hicieron su trabajo, lo hicieron bien, en una pelota parada no ganaron el partido. Trinidad fue un poquitito más abierto, aparecimos un poco más. Y hoy el primer tiempo fue todo nuestro, y el segundo tiempo también. Entonces, yo estoy conforme con haber clasificado. No como se van dando los partidos porque tendríamos que estarlo definiendo antes, por lo menos estos dos últimos.